Mi gente, vamos a ir a una fiesta Aquí de los de telebachillerato A ver qué acontece por ahí en ese lugar Ahorita vamos a llegar allá a ver qué hay Ahí les grabo Andamos aquí en San José de Reyes, Durango Andamos como quien dice huyendo ya para la fiesta Porque ahí viene el agua Queremos llegar allá antes de que azote Dejen, les enseño, ahí viene la tormenta Miren nomás cómo se ve allá Cómo viene Tupidito Me regresé por esta Por si las dudas ¿Cómo andas? Para que no nos vaya a agarrar el agua Y si llega Machín Pues ahí después les grabo un video del cerro ¡Soy! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Más temprano! ¡Están chiveadas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya están agarrando fila para hacer la entrada ¡Suscríbete! 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 A ver si ustedes le entienden a la música porque aquí no se le está entendiendo nada ¡Suscríbete! Así bailaba yo en mis tiempos cuando no tenía esta panzota ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!